No te sabes maquillar Más, 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 cada día sumamos más Ya somos 10 millones de linduras Ya llegaron las minuitas de cristal Como hicieron para un museo explotar O los opuestos que juntos van a brillar Nos unimos para darles de qué hablar Ya llegaron las minuitas de cristal Con estas cuerdas que toco hoy Se aviva el fuego en mi interior Creí que él iba a llegar hasta aquí Te juro que nunca lo presentí Recuerdo cuando empecé Corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego, fuego Que ya no puedes apagar Sale el juego Hace videos de tag Menuda pena es lo que da Quita ese poco de cara del maquillaje Mucha edición, puro montaje Llegará Tú puedes Creer en ti Cuando tengas una meta Es que las últimas palabras No fueron las mejores Daño a los corazones Nuestras malas intenciones Y no te dije la verdad Me dices que soy fresa Y que gasto de más Todos los gustos me dan mis papás Ustedes saben que los amos Para mí son el motor Esto es pa' que sonrían Pa' que sientan el amor Cada vez que los leo Se me sale el corazón Amo que me escriban Los quiero conocer Casi dos millones Es difícil de crecer Y por eso no te siguen Tantos fans Ya te miré Y no encuentro nada bueno Ya me cansé De tu roce y palco ¿Cuál es tu objetivo? Me sigues, te persigo Me gusta como bailas Pero no juegues conmigo Estás lleno de potencia Y al día de hoy No encuentro las palabras Sepa dónde voy Que las puertas se abran Gracias parceros Por todas sus hazañas Es que soy quien soy Y quién seré mañana Vamos parceros Vean tres camisas Tú ya te crees modelo Yo ya me firmé Perdí seguidores Mis videos no los ven Porque soy muy pato Y subo Ofenderte Pero tu voz A mí me fastidió Tu visto Mostraste Y por eso Más gente me siguió Se me va a caer el pelo Por pintar No es mi culpa ser así No así no Yo no puedo ser feliz Para cállate ya Vamos cállate ya Me aprovecho de tu fama Hablo mal de ti a tu espalda Por hacerme famosa Me aguanto todo Todo Un par de tragos Y ya lo quiere en la boca Vinimos un concepto Y quedaron todos muertos Acostúmbrense a seguirnos Porque somos los primeros Los primeros en crear Los primeros en lograr Mejor dejen De razón cuando me dijo Que también iba a brillar Y ahora entiendo Que combinar el esfuerzo Y el tiempo Es el camino Es que tengo la nariz torcida Soy flaquita y también presumida Que me calla y no me contradice Dice Babu Fantástico Y la teacher Miss Viviana Ya lo va a aplaudir Clap, clap Clap, clap Clap, 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 clap Para divertirte Pues para eso hago videos ¿Qué creíste? Somos cien mil Y pronto un millón Pero rápido Cinco, cinco Millones van Cinco, cinco, cinco Todos a brincar Cinco, cinco Five, five, five Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Siempre diva Nunca indiva A mí, a mí, a mí A mí Rodríguez Estoy de moda Mañana es El animal Animal Ya tú me miras Porque el penal te da Que a mí no me apoye Tan siquiera Mi mamá y mi No mames Que por fama No tengo a mi vieja a mi lado Saludos a Kim Y esos que dicen Que nuestra relación Nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco Que me falta jingle También por mi culpa Se deshizo el team Y es que estoy mal De la cabeza Esa Y no lo puedo controlar Ya que ni nada Le interesa Esa Ya chica deja de mostrar Dicen que soy la copia Y se la orina Ahora un carro nuevo Y ahora uso Dolce Ahora un Rolex nuevo Y ahora uso Guche Recuerdo cuando no teníamos Que comer Recuerdo cuando Toda Yo te amo infinito Con mi alma Y lo que soy Me das fuerza Y sueños vivos Te llevo a cada lado A donde voy Te quiero Por ti yo cruzaría Todo el mundo entero Te llevo rosas El 14 de fe Te gritas como un terno Desde el segundo cero Para este humor absurdo Y lo haces todo por dinero Anticlando videos viejos Siento notar los complejos Y no ser graciosos Oh, oh, oh Deben ser vos Oh, oh, oh Si nadie la conoce Deben ser vos Deben ser vos Oh, oh, oh Y es que contigo no fluye Siento que me huyes El que no arriesga Nada pierde Y luego se destruye Contigo no fluye El miedo te hunde Puedo sentirlo Si que quiero un beso De quien iría Con ganas de volverte a ver Yo perfumado Dime ángel la verdad Que te quiero preguntar Porque está lloviendo ahora Porque está lloviendo ahora Estoy segura Que aunque me encuentre dormida No, niña Engrida y rosa Yo No Y me gusta ser así No me puedes insultar Por ser yo misma Dices que soy anormal Dallas es un enfermo Al que critica Lo hace pedazos No como yo Que defiendo A uno que pega Botellazos Siente la fuerza Que te hace volar Siente la vida Siente la paz Y nunca dejes de soñar Soñar Lo hacemos otra vez Ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama Tenga más un duelo Del extranjero Pero yo a veces la vuelo Vamos a calmarnos No me baño Hace tres días Like si apartaste la mirada Vibramos en el media fest Cantando, bailando Me roast myself Y yo amando el momento Soy la cara más fresh Dime como lo ves Somos tres millones de razones Son puras trazas Que mejor piense quitarme Lo narizón Me dicen rayito El youtuber más fiesero Al que no le importa nada En mi cara ya no veas No arruinar tu vida entera Viendo mis novelas Mis dramas y peleas Te molestan ya mis pompis Mi lunar y mi nariz Pero espera Amar Amar Hoy es por ti amar Como tú no hay dos Como tú no hay dos Vámonos de fiesta Estamos de celebración Hoy veo como se crece Mi bebé Quiénes son mis papás Porque no me cuidan Lo que subo en Instagram Que soy una niña Que se quiere madurar Que soy puro Photoshop Y nada más No sabía que más decirme Si ponen creativos Tu sonríe No cuesta nada Disfrutemos de los momentos Un paso pa' atrás Un paso pa'l centro Para darse un gran abrazo Este es el momento Tu sonríe Todos los días del año A mi lado Porque contigo olvidé mi pasado Acércate un poquito Y bésame Así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!